Extra, extra de fanzines Extra, hasta un dibujo currado en el sobre El PORK, PORK gratis RATEN CONIC También tenemos FENDOM FENDOM Y algunas pegatinas Más pegatinas Y aquí tenemos el FRIKFUSION Y finalmente, una chapita Bienvenidos a FAN DE FANZINES Hoy, Cyclops Graphic Studio Entre los trabajos de esta editorial creada por Dr. Chainsaw y Mr. RAT Encontramos varios títulos Algunos son fanzines con varios números Mientras que otros van por un lado más experimental Y no necesariamente van a tener continuaciones Con RATEN CONIC Tenemos un fanzine claramente inspirado en el underground americano Parecido en estilo al último fanzine que os comenté Me gusta más que desayunar un ERP De hecho, así como en este fanzine Encontrábamos dibujos de Dr. Chainsaw y Mr. RAT Luis ERP colabora en sus fanzines Así que por autores y estilo Podríamos considerar a Cyclops Graphic Studio Como el hermano pequeño del fanzine del ERP Ya que todavía no llegan a su nivel Pero crecen con fuerza RATEN CONIC Es el rey de las ratas Personaje inspirado en la rata Fink Y protagonista de este fanzine Que presenta cada número con su estilo callejero y macarra Y nos hará de guía a través de ilustraciones Cómics Reseñas de cine Música y TVOS Y entrevistas a autores nacionales e internacionales Así como colaboraciones con autores de todo el mundo Algunas partes de texto Concretamente las entrevistas Si no te interesan demasiado pueden ser densas Y a veces la cantidad de ratas Un problema común en el ámbito fanzinero Puede llegar a molestar un poco Sin embargo, están hechas con mucho cariño y respeto Y se nota que el entrevistador Busca gente de la que es muy fan En los textos, mi sección favorita es el vertedero En la que la rata nos vomita sus recomendaciones de todo tipo Sin ningún orden aparente De forma caótica y divertida En las ilustraciones vemos diferentes versiones de la rata Hechas por diferentes artistas Quizá en el cuarto número Último que ha salido por ahora Llegan a ser demasiadas Aunque sirven para ver diferentes enfoques de un mismo personaje Y en la página central de cada número Tenemos un Squishy Thin Corpse Que usa la técnica del cadáver exquisito En la que varios artistas colaboran para hacer un mismo dibujo por partes Para hacer una ilustración extra interesante de la rata En general es un fancine muy auténtico Completo y barato Ya que su último número de 42 páginas solo cuesta 3 euros Mientras que el Rattenconic es el fancine de Doctor Chainsaw Su mujer, Mistress Rat Es la encargada de sacar adelante el Fandom Otro fancine principal de este editorial En Fandom encontramos también buenas ilustraciones a una página Con un estilo underground americano Pero en este caso la mayoría de veces son de carácter sexual y provocador Y los cómics son bastante locos Que al igual que las ilustraciones te dejan flipando Y según lo depravado que seas puede que cachondo También incluye relatos Y he de decir que la primera vez que me encontré con el bloque de texto Me dio una pereza de la hostia Pero después de leerlos no podía esperar a llegar al siguiente Ya que son la sección más extrema del fancine A la hora de romper todos los tabúes imaginables En especial los de Antonio Jiménez Román De nuevo, un buen fancine al asequible precio de 3 euros por número Que ofrece una buena calidad en un formato fancinero clásico Es incluso más interesante que el Rattenconi Y si te gusta pasas a formar parte de la élite Que ve el arte y el humor en lo obsceno Mientras que la mayoría solo podría haber una ofensa Entre los fancines más experimentales tenemos Frick Fusion Un pequeño desplegable curioso y original que solo cuesta 1,50 Y PG Otro pequeño buen experimento hecho a base de collage En plan vieja escuela Que consigue un resultado muy bizarro Que contrasta con el tono colorido y alegre Y que en cada ejemplar incluye una banda exclusiva hecha con esta técnica No solo es divertido Sino que da ganas de ponerse a jugar a hacer un collage Técnica por lo general algo olvidada El último fancine que han sacado es Los dibujos de Mr. Rat Un artbook de 36 páginas En el que podremos profundizar en el arte de Mr. Rat Es cojonudo e interesante Tanto si conoces su obra como si no Deja claro que su estilo le debe mucho al underground americano Pero que a la vez es muy personal y original Desmarcándose de la obra de Dr. Chinso También cojonuda pero quizá más anclada en las referencias Eso sí, me hubiese gustado que incluyese pequeñas notas Indicando para qué se creó cada trabajo Además de fancines también venden camisetas Chapas, pegatinas, pósters y cuadros Y si les haces un pedido de unos cuantos números Te regalan chapas y pegatinas con el envío Finalmente hay que añadir que si se lo pides También te incluyen números de Port de forma gratuita Un fancine americano de tamaño gigante Que permite seguir el panorama punky underground de Portland Y está lleno de buenos artículos De los que destaco especialmente los artículos de opinión Que en fancines patrios no suelen ser muy comunes Esta revista se distribuye por Estados Unidos y por otros países Pero no había llegado a España Hasta que Mr. Rat conoció a la co-creadora del fancine Y llegaron al acuerdo de enviarle unos cuantos números Cada vez que saliese uno nuevo Números que ofrecen en sus stands y sus envíos Por lo que Cyclops Graphics Studio Es actualmente el único distribuidor de este fancine en España He de decir que me encantan las fancines de Cyclops Graphics Desbordan pasión y buen hacer en todo lo que hacen Y lo ofrecen a muy buen precio Además dan la impresión de ser muy buena gente Cada vez que les he comprado algo El intercambio de mails ha sido muy amistoso y cercano No han tenido problema en contestar a todas mis preguntas Y escuchar mis sugerencias Y simplemente cuando me llega un paquete suyo en el correo Me alegra el día Así que os recomiendo mucho que si algo de lo que habéis visto en este vídeo Os llama la atención Les hagáis una visita a su página que enlazo en la descripción de este vídeo ¡Hasta otra!